Bien amigos, nosotros continuamos con esta entrevista al presidente Andrés Pastrana de Colombia hablando de problemas interesantes y profundos que deben corregirse y donde está involucrado por supuesto el régimen venezolano. Pero a ver Alejandro, ya que estás tú aquí, yo creo que es importante. Uno, cuando el señor Figueras dice, Christopher Figueras, que la inteligencia colombiana estaba infiltrada, Alejandro, y pagada por Alex Saab, esto es muy grave porque fíjese usted, hace ya varios meses, y Nito, tú y Alejandro que hacen el seguimiento, a un periodista Bloomberg estuvo hablando con él y ya en esa oportunidad quienes estuvieron en esa entrevista dicen que ya por primera vez Christopher Figueras había hablado de cómo y de qué forma estaba financiada la inteligencia colombiana. Segundo, este entonces Alejandro, en la entrevista que no lo quería decir que yo la vi de parte tuya, fue tal la presión que usted le metió, tal fue el plomazo que usted le metió, como diríamos ahora aquí en Plomovisión, a Figueras que tuvo que salir precisamente a aceptar esta afirmación. Pero tercero, que se lo decía Nito, para que usted lo sepa, nosotros hemos venido insistiendo que desde el 2012 se está haciendo esta investigación a Alex Saab y solo hasta el 18 sale a la luz pública. Entonces lo que yo digo es, aquí se han hecho, ya lo dijo Nito, allanamientos en Colombia. Se han llevado los computadores y la información. Se dice que la inteligencia colombiana tiene listas de militares o de oficiales de la policía de alto rango, generales y oficiales de alto rango de la policía, que estaban pagados por Alex Saab en Colombia. Entonces, por eso lo que me preguntaba Nito, yo le digo, el primer interesado en que no se filtre la información de Alex Saab, ¿quién es? Pues los propios generales y miembros de la inteligencia que estaban siendo patrocinados o financiados por el narco régimen. Entonces yo le decía a Nito que es muy importante, si hoy se tiene esa lista, que el gobierno de Colombia la publique, que no solamente son oficiales colombianos, sino que dice que hay periodistas, que hay diputados y miembros de la oposición venezolana que están financiados. Y segundo, para acabar, Alejandro, que el fiscal general de Colombia le diga al país si tiene o no esta información, porque es fundamental para Colombia y para la extradición a los Estados Unidos. Pero presidente, ahí nos entra una duda bien grande. Eso debería decirse, porque es una declaración muy fuerte, es una declaración que pone a temblar la propia estructura del gobierno de Iván Duque. Pero ¿quién tiene más poder ahora para callar eso? ¿El gobierno Juan Manuel Santos, que pareciera estar, entre comillas, involucrado o tapando esto? ¿O el de Iván Duque? ¿Hay una puja de poderes para que no se conozca? ¿Y quién va ganando esta batalla? Porque esto debe salir a la luz pública por completo. Yo lo que tengo entendido, el presidente Duque tiene que sacar esto. Yo se lo he, yo ya le dije a Nito, a mí me extraña que el ministro de la Defensa, como el avestruz, esconde la cabeza. Y cada vez que él habla de este tema, fíjese usted, el único que no ha hablado de las operaciones en la Guajira, yo le decía a Nito, ¿cómo así que aquí tuvimos mercenarios que iban a dar un golpe? Y todavía no supimos nunca que estaban aquí. Aquí entraron armas a Colombia y si solo hasta el final se pudieron conocer. Entonces, a ver, aquí hay un tema muy complicado. Yo lo que creo es que todo esto, como le decía a Nito, se escondió, se tapó entre el año 2010 y el 2018. Porque todo el mundo, es decir, hablábamos de que Juan Manuel Santos se reúne y Alex Zap firma a nombre de Colombia en el 2012, posiblemente, y solo hasta el 2018 hubo resultados. Ahora, presidente, tomando un poco lo que dice Alejandro, yo lo escucho hablar y a mí me da la impresión de que usted no está muy contento con la administración de Duque. En este tema no. Y fíjese que le leí una columna a Juan Camilo Restrepo, que fue funcionario de su gobierno, en estos días se lo leí, que se llama algo así como un pacto de la Moncloa a la colombiana. De la Moncloa, sí. Y también allí, presidente, hay como un disgusto, como se ha manejado el tema del coronavirus. Pareciera que ustedes no están muy satisfechos con la conducción del gobierno de Duque en estos años. Lito, te voy a contar algo. En el despacho al presidente, al entrar al despacho al presidente, cuando la presidencia quedaba en la casa de Bolívar, donde mi padre ejerció como presidente de Colombia, había una frase libertador que yo siempre la recordé. Yo tenía 15 años en ese momento, 16 años, cuando mi padre fue presidente. Y la frase que existía en el despacho antes de entrar en la puerta que se abría para entrar al despacho presidencial, decía una frase el libertador Simón Bolívar, es verdadero amigo del gobernante el que le dice la verdad y le aconseja el bien. Y eso es lo que queremos hacer con Iván Duque. Yo he visto con mucha preocupación, Nitu, no puede ser posible que aquí los bancos se sigan enriqueciendo. Y no solamente en Colombia, en muchas partes. Yo he dicho que sería una vergüenza que el sistema financiero colombiano mostrara utilidades al final de la pandemia. Estamos diciéndole a los colombianos, nosotros Nitu salvamos al sistema financiero en el año 1998, cuando yo era presidente de Colombia. El sistema financiero estaba quebrado, el sistema coberativo, el sistema de ahorro y vivienda, el sistema financiero de las viviendas estaba quebrado. Y fueron los colombianos los que le tendieron la mano a la banca y la sacaron adelante. Es momento en que la banca le tiende la mano a los colombianos. Aquí tenemos que salvar la pequeña y mediana empresa. Y yo le he dicho al presidente, se han demorado precisamente en las ayudas a defender el empleo. Y en eso hemos sido críticos. Y por último, yo creo que es muy complicado lo que está pasando y que tenemos que evitar a toda costa. Hay que hacer todos los esfuerzos económicos, pero tenemos que salvar a nuestra gente del hambre. Hay que tenderle la mano a los sectores más pobres y más marginados de nuestros países. No hablo solamente de Colombia. Y ahí el gobierno tiene que hacer un esfuerzo importante. Alguien aquí dijo una frase que es bastante, yo creo que realista, que el gobierno quiere ayudar, pero que no quiere soltar dinero. Entonces así es muy complicado. Y creo que lo que nos corresponde a nosotros es para evitar esos populismos, porque aquí en Colombia, Alejandro, los populistas salen a decir todo lo malo es del gobierno y lo bueno es de ellos. Y lo que hace siempre la izquierda, ellos critican todo, pero nunca proponen nada. Eso es lo que es claramente la verdad. Yo ahora retomo las palabras de Nitu, porque vamos a entender muy bien esto. Bueno, usted en este tema no está muy de acuerdo con el gobierno de Iván Duque, pero es lo mejor que tenemos para la ayuda al gobierno encargado de Juan Guaidó. Pero entonces, si no está escuchando, usted que hace referencia a esa frase en la oficina de su padre cuando era pequeño. ¿A quién no está escuchando? ¿Y a quién sí oye? Porque entonces pueden ser estos grupos que están infiltrados a los que está escuchando. Entonces eso puede ser mucho más peligroso. Eso es lo que usted está tratando de decirnos. A ver, en este tema estoy de absoluto desacuerdo con el presidente Duque. Hace más de un año hemos venido informando de las situaciones que se están viviendo al interior de la seguridad del Estado colombiano. Y por eso no puedo estar de acuerdo porque el propio ministro de la Defensa calla, se esconde como la vestuda, reitero, mete la cabeza. No sé si sea cómplice, pero tiene que, es decir, toda la información que se le hemos dado de seguridad nacional es fundamental que el gobierno nacional hiciera o haga precisamente aseveraciones y haga y tome acciones. Cada vez que uno habla a veces con el ministro es voy a investigar, voy a mirar, voy a ver. Cuando tenemos las investigaciones las estamos mostrando. Y como yo le decía a Nitu, porque el tema de inteligencia es muy complicado, Alejandro, ¿por qué? Porque si alguien sabe esconder las cosas son los de inteligencia. Para eso los preparan, que no quede ninguna prueba y ninguna evidencia. Pero hay seguimientos que se han dado a conocer al gobierno y que es importante que se tomen precisamente correctivos. Y algo por eso lo que lo que estábamos hablando con Nitu antes. Si hubo allanamiento, se tienen informaciones de quiénes fueron estas personas. Ellos tienen que salir a la luz pública. Y qué bueno sería, Alejandro, que el fiscal le diga al país si tiene o no esa información. Porque puede ser que en el gobierno anterior se hubiera escondido absolutamente todo. Puede ser. Pero usted, fíjese, es la segunda vez que nos lo dice y nos lo narra de la misma manera. Pero nadie avanza, nadie da ese paso. Entonces hay cohabitación, hay complicidad. El gobierno de Iván Duque nos ha engañado hasta el momento. Y entonces está haciendo un gobierno como el de Guaidó, que pareciera que van por un rumbo y van por otro. Bueno, yo creo que en eso tengo que decirle claramente. Yo creo que el ministro Calojón Mestrujillo no ha tomado las medidas que debe haber tomado para precisamente proteger la seguridad. Pero no es solo el ministro, es el presidente. Usted es presidente. Claro, espero que lo conozca el presidente. Pero como los ministros se esconden aquí todo a veces. A veces lo que sucede es que, como le digo, el ministro de Defensa no sale a poner la cara. Es importante que salga y se diga. ¿A usted le escondían las cosas? No, nunca, nunca. Ah, entonces fue que no se dejó que se las escondieran. Ah, no. Por eso le digo yo. Es que aquí todo lo que se dice. Entonces dicen. En los allanamientos se dicen. Pero hasta ustedes lo saben, Alejandro Inito. Que hay informaciones de los computadores de SAP que tenían nombres. ¿Dónde están esos nombres? Qué bueno que hoy el ministro de Defensa salga a decir o el CNI o si es la policía o si es cualquiera de los organismos de inteligencia del Estado que salgan y cuente. Pero es muy importante, Alejandro, y perdón que quiero hacer énfasis aquí. Si esa información la tiene la fiscalía, porque puede ser que se la hayan escondido, puede ser que no la tenga. Y eso sería fatal para lo que estamos investigando. ¿Y por qué ustedes, presidente, no los escuchan? A ustedes que están denunciando constantemente en las redes sociales. Ustedes no son solo el presidente Pastrana, sino ustedes representan otro grupo. Y lo vienen monitoreando, lo vienen denunciando. Fíjense que usted inmediatamente, yo hice esta entrevista con el general Figuera, usted tomó la declaración y se lo manda como prueba a la justicia colombiana. Este señor está confesando que nos tiene infiltrados. Y nada pasó. Es que yo creo que, como digo yo, que a veces el gobierno oye, pero no escucha. Entonces lo que está pasando es que oye, pero no escucha. Y no se toman las medidas necesarias. Y aquí hay... Sí. No, presidente, es que yo hoy en el webinar que usted hizo, yo le oí una frase al secretario Almagro, que con relación a la Corte Penal Internacional, que él dijo que lamentablemente se tardaba mucho. Que a veces se tomaban decisiones por política y no por justicia, pero que además se tardaba mucho. Entonces recojo esas palabras y digo que está pasando en Colombia. Porque el cariño que le tenemos a Alejandro y yo como venezolanos a Colombia, que además se ha portado como se ha portado con nuestra gente, es gigantesco. Pero además tenemos una inmensa preocupación porque sabemos que si Maduro no cae, van por Colombia. Lógico, lógico. ¿Van ustedes? Es que esa es la información. Por eso, por eso lo de Alex Zapp es muy importante, Nito. Es que tiene toda la información, precisamente buena parte de la financiación de la izquierda en Colombia. Pero es que aquí hay un tema, es que Alejandro, ¿cómo nos vienen? ¿Hace cuánto Maduro dice que nos tienen infiltrados? ¿Hace cuánto nos dice Diosdado Cabello? ¿Hace cuánto nos dice Arriaza? ¿Hace cuánto nos dice Rodríguez? ¿Hace cuánto nos dice Vladimir Padrino? ¿Nos dice el director de inteligencia, el de la SEBIN? ¿Nos dice todo el mundo que estamos aquí absolutamente infiltrados? Que todo lo que hagamos en Colombia, porque partamos de una razón, que es muy importante. Yo estoy seguro que todo lo que nosotros hemos hecho en este país, que se conoce y mucho que no se conoce, que lo hemos hecho precisamente para ayudar a los amigos de Venezuela, que algún día todo esto saldrá a la luz pública. Pero todas estas reuniones, gente con la cual nos hemos reunido, el presidente Uribe y me he reunido yo, todas las informaciones es que hemos tenido seguimientos, que han estado detrás de nosotros. Y toda esa información, bien lo haga el presidente Duque, que está comprometido con Venezuela, bien lo haga Marta Lucía Ramírez, que está encargada también del tema de Venezuela, o el presidente Uribe, o el presidente Pastrana, todo lo conoce Maduro a los cinco minutos. Aquí hay oficiales que se encargaban de traer a los venezolanos y estaban jugando doble partida, Alejandro. Bueno, jugaban para Maduro y eran los venezolanos que traen aquí en la oposición. Presidente, tiene un gran trabajo por delante y una petición que hacemos Nitu y yo como venezolanos para que el destino de Colombia, donde tenemos a casi dos millones de venezolanos también huyendo de nuestra tragedia, no tengan una doble tragedia de tener que regresarse a la nada en Venezuela. Es hacer que esas autoridades hablen, digan hasta dónde, ¿no, Nitu? Claro, y no solamente regresarse a la nada, es que si cae Colombia, cae el continente. A mí me da terror. A mí también. Me da terror que esto suceda y yo creo... Y eso es lo que nosotros, y en eso es lo que estamos comprometidos, quienes estamos acompañando al presidente. Entendamos, Alejandro y Nitu, el presidente es una coalición política. Nosotros lo que hicimos con el presidente Álvaro Uribe fue vamos a crear una coalición política para evitar que Colombia caiga en la izquierda. Si ustedes recuerdan, Marta Lucía Ramírez tenía creo que el 10% en las encuestas seis meses antes de las elecciones y Iván Duque tenía creo que el 8%. Cuando nosotros propusimos la coalición en que Uribe escogía un candidato y nosotros escogíamos el otro, cuando sale la dupla de Iván y Marta Lucía, después de una consulta popular, si no hubiéramos hecho esa coalición, Alejandro, y no hubiéramos hecho la consulta, Marta Lucía se hubiera ido por un lado, Iván por el otro, Marta Lucía sacaba el 10% y Iván sacaba el 8%. Y a la segunda vuelta entraban ¿Quién? Petro y Fajardo. Entonces, nosotros a través de esa coalición defendimos precisamente, pero hoy es responsabilidad del presidente de fortalecer esa coalición. Por eso el pacto de la Moncloa, de que habla Juan Camilo Restrepo, también es un pacto político. Yo se lo he dicho al presidente de la República. Aquí hay una coalición política y tenemos que consolidar una coalición política de la centro-derecha contra la izquierda. Hoy lo que estamos viendo es que ellos están organizados y lo que estamos viendo es que el lado nuestro estamos desorganizados. Por eso es la importancia de que el propio presidente de la República, el presidente Duque, lidere esa coalición para poder derrotar en las próximas elecciones a la izquierda y que no se esté pavimentando precisamente la vía para que la izquierda llegue al poder. Bueno, le agradezco. Ya va para terminar. Por esa coalición política, presidente, no puede quedar a lo interno. Solos no podemos. Colombia no puede sola. Venezuela no puede sola. Bolivia no puede sola. Nicaragua no puede sola. No podemos solos. Tenemos que unirnos y hacer una coalición política internacional para derrocar a estos grupos de sistema. Yo creo que lo importante es que lo que estamos promoviendo. A ver, y perdón que lo diga aquí, fíjese usted. El grupo de Puebla se organiza. La izquierda se organiza. Y la centro-derecha no nos organizamos. Aquí tenemos nosotros. La centro-derecha tiene muchísimo dinero. Y tiene dinero. Y nosotros no lo tenemos. Exacto. Y nosotros no lo tenemos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer y es buscar precisamente que la centro-derecha, yo presido la Internacional Demócrata de Centro, este es un tema, que somos más de 100 partidos del mundo. Fíjese, solamente ayer ganamos tres presidencias. En el día de ayer ganamos la presidencia de Malawi en el África, ganamos la presidencia de República Dominicana con Luisa Binader y ganamos en Croacia la coalición también de la centro-derecha. Entonces, fíjense en ustedes. Si nosotros no nos organizamos, lógicamente la izquierda está aquí y la izquierda está financiada. Y la izquierda tiene los recursos. Y nosotros no lo tenemos. Pero más importante que los recursos es organizarnos, Nitu. Coincido totalmente con usted. Y esa es una de las misiones más importantes de la centro-derecha hoy en el mundo. Sí, porque así es de responsabilidad de todos. Presidente, tenemos que seguir conversando en otra oportunidad. Sí, nos quedaron, mire, a mí me quedaron miles de preguntas. A mí también, pero vamos a volver a invitar. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que está en esta entrevista en nuestro canal Promovisión, esta plataforma Promovisión 24 horas de opinión, de la cual es parte también ya y comprometemos para esta lucha, para amalgamar una pared frontal bien alta contra esta izquierda progresista que tanto daño nos está haciendo al presidente Andrés Pastrana, en el canal de Nitu Pérez Osuna y en el mío. Así que gracias por seguirnos en ambos. Nitu, te dejo a ti para que despidas. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, presidente Pastrana. La verdad que esta fue una conversación entre tres periodistas. Usted es uno de los grandes, además, expresidente. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Nitu. Y muchas gracias, Alejandro. Y seguimos hablando. Sí, señor. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias.